Me parece que en este tema del bullying o la violencia que se puede dar en escuelas, en espacios públicos, pues debe de existir una coordinación entre todas las autoridades. La Secretaría de Educación Pública tiene que armar protocolos que realmente sirvan para las instituciones, también el uso del lenguaje incluyente, las relaciones que se pueden dar entre niños y niñas, crear diferentes relaciones no estereotipadas de lo que nos corresponde a las mujeres o a los hombres, sino simplemente debemos de compartir, debemos de ayudar, debemos de ser colaborativos para realmente que no exista un ejercicio del poder. Empieza desde la casa el tema. Pues empieza desde la casa, empieza desde la casa, pero también las instituciones forman, todas las instituciones forman, pero sí, es una alta responsabilidad de los padres, de la familia, las instituciones donde nos movemos, entonces pues me parece que es una responsabilidad de todos, crear una conciencia de cero tolerancia a la violencia hacia los menores, hacia las mujeres, hacia las niñas, entonces me parece que es un tema fundamental donde todo mundo estamos construyendo todo. Gracias.